¡Vamos! 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 ¡No! ¡Echa encima atrás! Ya, ya la tiene Ya está, ya está ¡Uy! ¡Le queda buena! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí se arroba acá! Ya le rompió la otra vez por ahí, por ahí Acá y acá hay otra vez ¡Vamos a ver qué es esto, boludo! ¿Qué es lo que cae ahí? ¿Qué es lo que cae ahí, boludo? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Una mamita raza es grande, boludo! No sé qué es Un pedazo de mierda hace tanto ¡No, no! No sé qué es lo que haces! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya está cansado, ¿no? No sé, ya dos minutos. No sé, ya dos minutos. No sé, ya dos minutos.